Mientras filmaban una de sus películas, se dice que Gregory Peck e Ingrid Berman tuvieron una aventura, aunque él nunca reveló el alcance de su relación. Era conocido por encarnar al caballero en sus días. El público elogió su confianza innata, y pronto, el apuesto actor con una voz cálida y un rostro encantador entró en la cima de las estrellas masculinas más destacadas. Hombre varonil y apuesto, y garante de valores y ética en sus películas. Hacia el final de su vida afirmó que ante todo quería ser recordado como un buen padre y un buen esposo. Nacido el 5 de abril de 1916 en La Yola, California, Eldred Gregory Peck fue criado por su abuela a la edad de seis años después de que sus padres se divorciaran. Como hijo único, no tuvo una infancia feliz. Cada semana, su abuela lo llevaba al cine, plantando semillas que luego serían regadas durante sus estudios de medicina en UC Berkeley. Incapaz de escapar de la llamada del escenario, Peck se perdió su graduación en 1939 y se mudó a Nueva York. Su apuesta por sí mismo valió la pena. Después de iniciarse en el Neighborhood Theater de Broadway y estudiar teatro con Michael Chekhov, Peck se convirtió rápidamente en un actor establecido en la década de 1940 en Hollywood. Su debut en Broadway en 1942, en The Morning Star, fue tan bien recibido que lo llamaron de regreso a la costa oeste. Donde los estudios RKO lo seleccionaron como un guerrillero ruso que lucha contra los nazis en Days of Glory. Gracias a los muchos papeles que lo hicieron famoso, el American Film Institute lo clasificó como el duodécimo actor legendario del cine estadounidense. Protagonizó películas como Las llaves del reino, Acuerdo de caballeros, El cabo del miedo, Moby Dick, Matar a un ruiseñor, Los cañones de Navarone, El presagio, etc. Llamó la atención de Hitchcock y fue el paciente problemático de Ingrid Berman en la película Spellbound de 1945. Para la década de 1950, se había convertido en una estrella de pleno derecho, con tres nominaciones a los premios de la Academia y una victoria en el Globo de Oro. Con éxito en los populares westerns, películas militares y de aventuras de la época. Se sabía que Peck aportaba mucho realismo a sus papeles, por lo que cualquier película en la que actuaba tenía cierta calidad. Su papel más famoso y destacado para generaciones de cinéfilos sigue siendo el del abogado Atticus Finchén, El silencio y las sombras. Personaje que encabeza la lista de los 100 grandes héroes cinematográficos. En 1952, Peck tuvo la oportunidad de mostrar otro lado de sí misma en el clásico Vacaciones en Roma de William Wyler junto a Audrey Hepburn en su primer largometraje, que ganó un Oscar. Ingrid Berman es una actriz sueca nacida el 29 de agosto de 1915 en Estocolmo. Perdió a su madre cuando tenía tres años y a sus padres cuando tenía 14 años. Desde su adolescencia desarrolló una pasión por la actuación y en 1933 se unió a la Royal Theatre School de Estocolmo. Sin embargo, lo dejó un año después para volcarse al cine. Tuvo su primer papel protagónico en una película sueca en 1935. Pero en 1936, gracias a la película Intermecho, fue descubierta por el productor de Lo que el viento se llevó, la película le abrió las puertas de Hollywood. Más tarde robó los corazones de Hollywood con los grandes nombres de su época. Como con Humphrey Bogart en Casablanca y otros papeles en tres películas de Hitchcock. Durante su carrera, ganó dos premios Oscar y un Emmy póstumo. En privado, Berman está casada con Peter Aaron Lindstrom, con quien comparte una hija, Pia. Pero en 1949 se enamoró del director Roberto Rossellini y dejó a su esposo e hija. Luego protagonizó la película de Rossellini Stromboli, que se convirtió en un verdadero escándalo en los Estados Unidos. De su unión nacieron tres hijos, entre ellos Isabella, que con el tiempo se convirtió en actriz. La pareja se casó en 1950 pero se separó en 1957. Y ella se casó con el productor de cine Lars Smith un año después y se divorciaron nuevamente en 1975. Murió de cáncer de mama en su cumpleaños número 67. En 1942, cuando su carrera estaba en Ciernes, el actor se casó con la belleza finlandesa Greta Kukkonen y tuvieron tres hijos juntos. Desafortunadamente, uno de sus hijos se suicidó en 1975. Trece años después, la pareja se divorció amigablemente en 1955. Sin embargo, siguieron siendo amigos hasta sus últimos días. Fue durante su primer matrimonio que fue acusado de tener una aventura con Berman. Durante una entrevista en 1953, Peck conoció a una periodista francesa, Veronique Passani, quien lo entrevistó antes de viajar a Italia para filmar Roman Holidays. Siete meses después, la pareja comenzó a salir y estuvo saliendo durante dos años. En la víspera de Año Nuevo de 1955, el día después de que el divorcio de Kukkonen fuera definitivo, Passani y Peck se casaron. Por amor, renunció a su trabajo y de su unión tuvieron dos hijos, Anthony y Cecilia. La pareja permaneció junta hasta que Peck murió de bronquitis en 2003. Los rumores y las especulaciones sobre su supuesta relación comenzaron cuando un miembro de Spellbound le dijo al periodista y autor de bestsellers Laurence Leamer que Berman y Peck llegaron tarde al set y que todo había terminado. Esto fue documentado en el libro de David Smith de 2012 titulado Ygritte Berman, The Life, Career and Public Image. El libro es considerado uno de los más auténticos escritos e informativos para los fans de Berman. En una entrevista de 1987 con Brad Darrach para People's Magazine, Peck habló libremente sobre otras mujeres en su vida a las que admiró y con las que trabajó, incluidas Ava Gardner, Lauren Bacall, Sofía Loren, Greer Garson, Jane Wyman y Audrey Hepburn. Sin embargo, al hablar de Berman, reveló que esta es un área en la que no puede responder. Le confió que la amaba de verdad y eso era todo lo que estaba dispuesto a decir al respecto. Menciona que ella es como una hermosa rosa sueca, y que ambos son estrellas jóvenes que han estado involucradas en un trabajo intenso y apretado durante semanas. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué opinas de la historia de Gregory Peck e Ingrid Berman? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Si ve un buen vídeo, haga clic en me gusta y comparta para apoyarnos, suscríbase al canal para actualizar el último vídeo. Gracias por ver el vídeo.